Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de miércoles 28 de noviembre. El suicidio es una de las líneas de investigación en la muerte del comisionado del INAI, Carlos Bonini, quien cayó o lo empujaron o se tiró del quinto piso de las instalaciones del INAI. El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, me dijo que nunca se ocultó información. Señaló que dieron a conocer el comunicado del lunes hablando de un infarto porque así lo pusieron los médicos en su acta de defunción. El Estado Mayor Presidencial hace un reconocimiento al presidente Peña Nieto, cuyo sexismo termina pasado mañana a la medianoche. Será su último acto protocolario y después, el viernes a la medianoche, desaparecerá el Estado Mayor Presidencial. Jueces y magistrados piden a la Corte proteger sus salarios ante la ley de remuneraciones de servidores públicos que se lo recorta. La Comisión Nacional de Derechos Humanos presenta una recomendación por la desaparición de los 43 normalistas. Revela que por lo menos 19 personas, acepta por primera vez, fueron incineradas en el basurero de Cocula. Liberan a Alquera, director del penal de Latimlano, cuando la fuga de Joaquín Guzmán Loera. En Nueva York comparece un testigo sin rostro en el juicio contra el jefe del cártel de Sinaloa. Secuestran y ejecutan a un coordinador de la policía estatal en Guerrero. Confirma el gobierno mexicano que va a extraditar a Chile al secuestrador Raúl Escobar Poblete, alias El Comandante. Fue el autor de todos aquellos terribles secuestros durante años y años donde tenía, como a Diego Fernández de Ceballos, a las víctimas encerradas en una especie de ataúd de cemento y duraban meses. Identifican a 10 de las víctimas de los asesinos de mujeres en Acatepec. Trump insiste que va a cerrar el gobierno, su gobierno, si el Congreso no le da 5 mil millones de dólares para el muro. En ese momento el dólar interbancario se vende en 20 pesos con 25 centavos y en ventanillas se está vendiendo en 20.50. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.